Pero bueno, haremos buil estándar, haremos el Jotuns Es que no me quiere hacer esta mierda, tío Me renta un Gladio, ¿o qué? Ahora son todos risas, pero cuando tengas que ir a los juzgados a responder por el delito de calumnias que acabas de cometer con el agravante de la publicidad de tu stream con miles de personas no te hará tanta gracia Lo que has hecho es muy grave y un delito tipificado Eso parece, sí Pero... de que nadie se se copipaste, tío Allá lo hice primero No, he fallado, tío Qué mal Un Forge Voy a pirarme rápido porque puedo subir a nivel 5 y me muero un guantazo Podría ser algo que dijo Anas, puede ser Qué mal, tío Por Greedy He perdido el Red Un Forge Perfecto Buena kill No sé si él te ha tirado beats No estoy seguro ¿Las ha tirado o no? No me he fijado Bueno Está bien, nos llamó la kill Quería decirte que estás haciendo un gran trabajo en Smite Solo un pequeño consejo Enfócate un poco más en la comunicación con el equipo y en la toma de objetivos Sigue así y verás como mejoras aún más Ánimo ya a seguir jugando ¿Quién dice eso? Eso es en mi streaming O sea, en mi canal Espero que no, la verdad No sé si me renta hacerme Soul Eater en vez de... Nada, porque luego no sé qué cojones hacerme de defensa Oh mierda, tío Pensaba que yo tenía menos cooldown Bueno Ulti down A ver si puedo defender ahora el Red No sé hasta qué punto me renta hacerme algo de crítico Creo que nada, ¿no? A lo mejor un Deathbringer de último o alguna mierda así traviesa o qué O el Demon Demon Blade No estoy seguro Buen poke Vale, perfecto Supongo que el vago ya estaba en el aire Por eso ha tardado tanto en tirarse las bits Y cuando se ha dado cuenta de que el juego le ha robado Ha sido demasiado tarde Hostia, es verdad El Fail Not Uh, me entra rico el Fail Not, eh For sure, eh For sure Si el P.A. me salta aquí, salta yo a la Wave Por lo que sea, no quiero saltar Vámonos Vamos a pillar el Hidras Voy a ultiarle ¿Qué pasa? ¿Qué me ulti a mí? A lo mejor lo puedo matar Vale No le iba a tirar el 2 ahí, evidentemente Fallao, tío Qué malo Vale, bien Se ha confiado No tenía las approach del 2 Ni del Stone Cutting Así que Vale, vámonos Voy a pillar el Hidras Voy a pillar El Fail Not al 1 A ver, qué caro es esto, ¿no? ¿Y qué me hago de defensa, tío? El Nemean, ¿no? ¿Esto cuánto ha defensado? 50 Bueno, no está mal Vale, a ver si el que era el 1 ya No me voy a hacer un bingar Vale Perfecto Lo he cortado bien ahí Vamos al loop Vamos al loop Ah, no me jodas Que esto tiene 20 de CD Oh, fuck No lo sabía Un Forge Pensaba que tenía 10 Bueno, una pena Que yo en verdad Lo he llegado a saber Y me hago el Fail Not de primero Y luego el Press Play de segundo Me llega No, no es Pensaba que se iba a girar Para meterme el El básico que me mataba No sé si tiene beats La verdad No sé si justo le ha dado el cooldown Pero bueno Está lento mi compa Román Vámonos Y sapito Tienes Tienes algo que hacer Después de este game voy a Bueno No sé si aprovechar y jugar más Ahora que llevo 6 vídeos Joder Cómo salta el Fail Not Vale, a ver Vamos al primer ranked Es que no me quiero cambiar Todavía Voy a echarme Una Slash Y Me cambio Vamos a darle Vale Digo Quiero bailarle la ulti Vale, bien ¿Con Rasita? Sí Pero no juegues Capri Por favor Voy a pillarme el Serrate Ya Y no sé qué hacerme Creo que me voy a hacer El Berserker Yo también El Capri De Monchito Es peor ¿Tú crees? Hay un Top 3 Hay un Top 3 Peores Capri De la historia En mi streaming No me lo puedo creer Tío Los 3 tienen que ser inquisidores Bro Porque el de Salsalager Es para meterlo en la cárcel El del Combat También Y si el de Monchito También es peor O sea Me está diciendo Que el mejor Capri De ese streaming Es Muriana No es Hostia Verdad El Capri De Tortugo También es rarete Que lo jugó En la segunda Combatientes Creo Eso fue raro Creo Tortugo Con 300 de ping Ya Eso es cierto Voy a hacerme El Berserker No tiene ningún tipo De sentido O sea Lo juro por Dios Que no he visto Un mejor Silvanus En mi vida ¿Cómo cuquea El puto Muriana Con Silvanus Tío Es una locura Vale No sé Si me da Para tirar El Fenix Creo que no Mucho tiempo En el Mucho tiempo La wave Puede ser Que la pasiva De Hydra No salte Con ser Que la pasiva De ella No creo Hostias Vaya Guantazo ¿No? Oh Oye Pero este pavo Tío No se si lo puedo Matar La verdad Vamos a Pensaba Que daría crítico Ahí La verdad Bajaste dos tonitos Hola Julio En estos días Salí con una judía Y en un momento Me dijo Si quería su número Yo le pregunté Si se había quedado En el pasado Porque ahora Ya no se usaba eso Y me dejó de hablar Saludos crack Eo Madre Que os parió Tío Uf No se que hacerme De ultimo La verdad Joder Tenía que haber esperado Al cooldown De la pasiva Del Jotuns Crítico Gracias Un Deathbringer Si puede ser opción Puede ser una opción Para la última pelea Porque aquí no creo Que me dé tiempo A finishar Ya va a quedarme Ya de hecho Uh Tengo para mejorar Y todo Vale bien Debería empezar A pillarme a Red No es lástima Que sea La guila Definitiva ¿Qué hice mi elón? ¿Le vas a dar ahora El enlace o qué? Voy a echarme Un enlace Está pensado El fatalist con vaca Ya Pero no tiene bits Está muerto Rico, rico Señores Buen gameplay Buen gameplay No So Do you know No 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 No